El despacho de comisión de asuntos legales y constitucionales número 026 barra 18 en mayoría. Visto el expediente número 5205 barra 18 iniciado por los señores Sobech y Pucharello, referente solicitar informe al Departamento Ejecutivo Municipal. La comisión resuelve aprobar en todos sus términos el proyecto de resolución de pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal. Punto 2, por presidencia de diligenciar la misma, firmado por los concejales Fleita Sobech y Ponce. Proyecto de resolución. Visto que con fecha 10 de diciembre del año 2017 el contador Marcelo Hernán Larguez fue designado por el intendente señor Eduardo Burna como secretario de Hacienda de la Municipalidad de Ituzahingó. Y considerando que el día 14 de abril del año 2015 el Tribunal Oral Penal de la Ciudad de Goya en su sentencia número 38 barra 15 condena al ex intendente de la ciudad de San Roque Corrientes, señor Raúl Peloso y al ex secretario de Hacienda de esa municipalidad, contador Marcelo Hernán Larguez, a la pena de un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Artículo número 248 del Código Penal. Que con la fecha 23 de mayo del año 2017 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes a través de la sentencia número 79 barra 17 confirmó el fallo. Que el contador Marcelo Hernán Larguez presenta un recurso extraordinario federal admitido por decreto número 861 del Superior Tribunal de Justicia. que con fecha 22 de marzo del año 2018 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes en referencia al expediente número 1266 barra 18 rechaza este recurso extraordinario federal por considerarlo inoficioso quedando en firme el fallo. Por todo ello el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Ituzaingó resuelve. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe cuál es la situación procesal de su secretario de Hacienda contador Marcelo Hernán Larguez sobre quien pesa una condena de un año de prisión condicional con inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de dos años. Artículo segundo. Autorizar al Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Manuel Valdés, a diligenciar esta resolución. Artículo tercero. De forma. Muy bien, señores concejales, ponemos a consideración esta resolución. Aprobado. 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 ¡Gracias!